¿Qué es la capacidad operativa del hospital? 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 Bueno, por supuesto que el tomógrafo con estas características tan innovadoras también ha traído a la ciudad de Río Tercero en esta posibilidad del hospital poder realizar ciertas tomografías que antes estaban un poco más limitadas. Eso también acrecienta junto a otra paratología la importancia y la elite que va tomando. Sí, sí, la incorporación de un tomógrafo de última generación, eso genera que tengamos diagnósticos mucho más precoces, más precisos, con una terapéutica más certera y más oportuna. Aparte de todos los equipos digitales que hemos recibido, todo lo que es la radiología es digital, no se revela más nada, no hay más nada en placa. Y bueno, todo este equipamiento con ecógrafo nuevo, la incorporación de personal para el manejo de estos equipos, bueno, ha generado esto que podamos dar una mejor respuesta, sobre todo la patología aguda, la accidentología vigal de Río Tercero y Zona que es muy, muy importante. Y bueno, al haber mayor movilidad también tenemos mayor presentación de este tipo de patología. Bien, ¿cuántos empleados nuevos ha tomado el hospital en un número general, si se va a seguir tomando, con especialidades que puedan requerirlo? Hasta ahora, y estimamos que es el cálculo que ha hecho el Ministerio de Salud, son 110 nuevos contratos, en los cuales están incluidos todo lo que es la parte de médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, y con eso ya está al 100% el cálculo que había hecho de acuerdo a la demanda que tenía el nuevo hospital para todos los servicios. Bueno, por último, doctor Bregar, para que el asfaltado de las calles frontal y lateral pueda hacerse lo más breve posible para terminar de solucionar el acceso hacia el hospital. Sí, está trabajando la empresa constructora, tenemos habilitado, recordad a la gente que el único acceso habilitado por el momento y que está garantizado y pavimentado es desde el tránsito pesado hacia el hospital, digamos, por Paula Albarracín, hasta Estanilado del Campo, la llegada hasta el hospital está pavimentada. La empresa está trabajando en el resto de la pavimentación de Estanilado del Campo, hasta Yrigoyen, que eso, bueno, obviamente, como cuestiones climáticas y otra serie de cuestiones, por ahí tiene algunas demoras, pero están trabajando y estimamos que a lo mejor en el plazo de 20, 30 días pueda estar terminada esa obra. ¿El vacunatorio continúa funcionando en el viejo edificio? Por ahora sí, estamos trabajando para traerlo cuanto antes a este hospital, a este nuevo edificio, así que, bueno, vamos a comunicarlo oportunamente a través de los medios de difusión cuando ya estemos trabajando acá. Estamos adecuando la instalación para poder tenerlo aquí al vacunatorio también. Bueno, doctor, en este hospital hay la atención de lunes a lunes y hay algunas salvedades que sirven como información de servicio para todos aquellos que vengan en horarios no tan comunes, donde uno ve que hay un administrativo esperándolo. Para lo que es el ingreso por guardia de los pacientes, cuando el paciente llega y se anuncia, hasta las 6 de la tarde, de 7 de la mañana, 6 de la tarde, nosotros contamos con el personal administrativo que hace la carga de los datos del paciente a ser atendido para que eso impacte en el sistema y el médico vea en la computadora quién está en espera. Después de las 18 horas y los fines de semana, los pacientes tienen que llegar e ingresar y registrarse a través de este sistema, que es un sistema con un concentre, es como si fuera un portero, donde le van a requerir los datos filiatorios del paciente. Le van a pedir nombre, apellido, número de documento. Esa carga se hace a través del sistema en Córdoba y eso nos figura a nosotros y nos aparece acá para poder saber qué paciente tenemos en espera. Eso sería sábados y domingos, después de las 18 hasta las 7 de la mañana, que es cuando no está. Sábados y domingos, todo el día. Y de lunes a viernes, después de las 18. O sea, lunes a viernes, después de las 18 horas y sábados y domingos, todo el día, las 24 horas, a través de este sistema del call center. Recordemos, entrando por la guardia. Siempre que la asistencia sea por la guardia, sí.